La impresión 3D es uno de los elementos distintivos de lo que llamamos segunda edad de la máquina o cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial estuvo asociada a los desarrollos de la máquina de vapor, la segunda a la electrificación, la tercera a la propia digitalización, informática, etc. y la cuarta a la interconexión de todas las ingenierías basadas en la digitalización, robótica, software, hardware, microelectrónica, concretamente 3D es un desarrollo propio de la robótica, que acaba interaccionando con una serie de fenómenos sociales como es el hecho de la utilización del formato de forma universal, una memoria muy barata y asequible para todo el mundo y que da lugar a un nuevo desarrollo de la sociedad de conocimiento. Las distintas revoluciones han tenido efectos sobre el empleo y desde luego esta cuarta lo tendrá sin duda. Las tecnologías asociadas a la digitalización acaban produciendo un indiscutible bienestar en las personas que la usan y en ningún momento van a renunciar a ello. El problema es que estas mismas tecnologías le van a poner serias dificultades en encontrar empleo, puesto que la necesidad de horas de trabajo que vamos a necesitar es distinta. Esto da lugar a que tengamos que replantear el propio concepto de salario que hasta ahora hemos vivido. El concepto de salario es antiguo, viene de la primera revolución industrial, está definida en la enciclopedia de Diderot y por lo tanto no es una situación que sea muy larga en la historia de la humanidad. Los gobiernos, la sociedad toda ella, tiene que asumir que no necesariamente la forma de redistribuir la riqueza es vía salario, sino que tendremos que encontrar otras herramientas. Es una situación muy difícil y que posiblemente será definitiva para saber qué dará de sí el siglo XXI. La impresión 3D es una de las tecnologías que mejor representan la situación que estamos viviendo. Por un lado tiene un efecto en la gran industria, en la producción, de tal manera que ya se asume en las grandes fábricas que más importante es la flexibilidad que la eficiencia a la hora de trabajar y de producir. Por lo tanto, hemos pasado la época de Ford. Por otro lado, la impresión 3D da la posibilidad a que cada individuo fabrique sus cosas basándose en una determinada tecnología en una especie de artesanado digital. Nos encontramos ante una tecnología extraordinariamente transversal, ya que afecta tanto a la gran industria como a la capacidad de maña del individuo que puede empezar a producir cosas específicas y en su propia casa. Es efectivamente una situación de artesano, aunque posiblemente, si pudiera salir de su tumba no entendería casi nada, pero es el desarrollo de lo humano y del conocimiento.